Hola, 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 saludos del YouTube, vamos a la batalla final. Dross, dile a Tuffhark, que me dejen molestar. Bueno, esta parte la voy a leer, no, no la voy a leer, la voy a pasar así. LOL Uh, fueron amigos de Ugin, los que revelaron la contraseña y todo eso a Dross, porque Ugino es un bastardo. Ya, pensamos la batalla. Vamos, weón. Estuve entrenando un poco, así que para que no dar tanto jugo. Mierda. Ah, weón. Ah, jefe culiao, weón. No saben cuánto me ha estresado este jefe de mierda, weón. Miren, caché. Las guas que estoy jugando, weón. Por la chucha, weón. Vamos, weón, vamos. Ahora si estamos motivados a hacer esta mierda, weón. Veón. Veón. Vino que el curb title title te dan a un control. Buen juego, de verdad. Oh, mierda. Me, me, me ahueone. La verdad, he hecho un buen, 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 muy buen juego. Me gustó, de verdad. Así que vamos a completarlo como se merece. Ahora. Puta madre, buen. Ah, jefe. Vamos, buen, el jefe final, buen. Todo cuesta, buen. Todo cuesta. No se puede hacer, buen. Ahora. Oh, mierda. Oh. Ahora. ¿Sabes qué? Me ahueone ahí. Tuve que ahueone. Uh. Mierda. Oh, maldición, 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 hueón. Oh, no sé cómo esquive eso, hueón, pero lo esquive. Ah, que sea bueno. Vamos, hueón, vamos. Si ya le agarramos el teme en esta mierda. Nah, nah, nah. Minta a la hueá. Vamos. Vamos, hueón, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora. Nah, nah, nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 puta. Vamos. Shit. Oh, hueón. the, 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 the ANYPESA. Puta madre Ahora Oh, mierda, weón, vamos Puta madre, weón Coño Uh, no sé cómo lo maté, pero lo maté justo, weón Bien Bien Una más, una más Tiene una nozana, bien Tiene una nozana, tiene una nozana, bien Muere, concha tu madre Hijo de puta, weón Concha tu madre Murí, murió Murió, murió, murió Murió, 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 weón Murió Puta Calma, calma, calma Ya voy a hacer algo que nadie hizo Ya Me deben estar viendo ahí con cámara Ya Voy a avanzar y tocar el logo de los pu... Si muero Coño, tomare No quiero morir Por favor, por favor No No murió No murió Gracias Gracias, weón, graso Yo pensé que iba a morir, weón Ya Save, save Vamos Oh, weón Ay, weón ¿Puedo morir? Ah, no, no puedo morir Ay, weón Completamos el fuego, weón Completamos el fuego, weón Ay, que estaba más asustado que la mierda, weón Iba a gritar Iba a gritar Pichula de mono, weón Más fuerte que la mierda, weón Se iba a morir por eso Pero No morí Ay, weón Ay, weón Eh ¿Qué más puedo decirles? Sí, estoy un poquito desalineado, desordenado Porque hoy día no salí Hoy día me llegué a estar en la casa flujiendo Porque... bueno... Trabajo, descanso ahora Bueno, les tengo que decir Este juego ha sido muy bueno Y no sé si esta mierda está grabando Si está grabando... Y sí, la verdad bastante bueno Y puta, me lo puedo completar En 5 partes No pude ganar el reto No, por falta de tiempo, pero... Ay... Me tenía estresado Me tenía hinchado los cocos No sé por qué no se escucha la música Pero... yo le pondré una música acá De fondo, una buena Eh... De más, le tengo que agradecer al creador de este juego Oslo... ¿Vario? Creo que se llama, a ver, denme un segundo Les digo al Tira Eh... Pongo pausa Ok... Retornamos al creador Rugelo Díaz Que... muy bueno su juego Me gustó bastante... Recibí sus comentarios, la verdad me gustaron bastante De que les haya gustado que yo hiciera También la guía También a Dross También a Dross Que vale su fruto Más de 10.000 reproducciones Wow... Nunca me lo esperé Bueno... Hasta luego Y recuerden... Comenta... Nos vemos... Adios... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!